Al momento que tocó el teléfono, empezó a temblar sin aviso de alarma, como siempre lo hacen. O sea, fue inesperado. 10 y 39 minutos, más de 3 grados, está escrito en la televisión. Ya estré en mi casa porque afuera hace un viento de ciclón, hoy hizo un viento de ciclón todo el día y está peligroso también para salir, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Puedes redatarme, Cristina? Ahora se tranquilizó un poquito, no llegó a caer nada en casa. Pero como estamos con toda la casa con las paredes rajadas, la calle está rajada también, entonces tenemos miedo que cualquier temblor chico se termine derrumbando, ¿no? ¿Esta situación se ha repetido en los últimos días? Eternamente, eternamente. Desde el viernes pasado que hubo el temblor de 9.0, a cada 5 minutos, a cada 3 minutos, a cada 2 minutos, viene un temblor nuevo. Hace corta de repente y estamos 2, 3 horas sin energía, sin supermercado, sin banco, sin nada, sin comestibles, sin nada en los supermercados, todo vacío, porque no hay gasolina y entonces para poder trasladar los alimentos a todos lados, ¿no? Estamos entre la espada de la pared porque no queremos salir mucho afuera, porque avisaron, ¿no?, que ya llegó muchos microcibeles a Tokio y está en un nivel de 80.000 microcibeles de escape, ¿no?, en Tokio, en el aire. O sea, tenemos un enemigo...